En las próximas horas se va a definir con la domiciliaria si elegante llega al juicio oral, porque esto va a llegar a juicio oral, en prisión domiciliaria, con una tobillera electrónica, o si, por el contrario, va a llegar al juicio oral detenido en un penal de violencia. Ahora, ¿por qué se lo vio? Si fuera domiciliaria se iría a la casa de Maxi, que es la persona que está llegando ahora. ¿Qué accedió él a subir de esa manera tan voluntaria? Según lo que dicen ellos, es porque le estaban mostrando un arma. La verdad que si ves el video, hasta espera que le abran, es raro. Bueno, la interpretación, yo cito acá, yo no estoy defendiendo a la víctima, yo digo lo que dice la justicia. No, no, y aparte algo pasó y un arma había, y las amenazas están en el celular, digamos. Sí, pero también la conversación puede ser que elegante hable con usted y él le diga, bueno, le vamos a solucionarlo, y cuando él se sube al auto, elegante toma otra postura y con el arma sucede en costa. Bueno, la interpretación de la justicia, perdón, digo, la interpretación de la justicia es al revés de la que estamos haciendo acá. La justicia dice, la víctima me dice que ahí había un arma, la defensa me muestra esto para decirme que entró voluntariamente, pero este video no me muestra ni que esté elegante adentro, que lo entendemos por el impacto de las antenas, pero no me demuestra que no tenía un arma elegante en ese momento. Este video no dice elegante. Pero eso revés Martín, no podemos presumir el negativo, no podemos decir que este video no muestra que tiene nada. Pero tampoco podemos presumir que este video... No podemos decir nada de este video, la verdad que este video es poco y nada, uno sabe que este video es poco y nada a nivel social. Tiene información, Mariano, de la gente. Miren a la chica que logra visualizar a elegante en la ventanilla de la compañía. Sí, la de atrás, la de gris, la de gris, la de gris, la de gris, la de inscripciones amarillas. Sí, que está mirando, además, claramente. Bueno, que ve toda la escena. Y está hablando a través de la ventanilla. Esa chica es la novia del hijo del particular damnificado, de Torres. Ok. Es la que declaró, es decir, fue presentada por el abogado del particular damnificado, que lo llamemos así. Claro. La presentan y ella presenta este escrito que yo mostraba hace dos días. Ah, ella es la que hace el manuscrito. El tema es que cuando declara, cuando escribe esta declaración, ella dice que Gastón no subió por la fuerza, que de ninguna manera lo hizo presionado. Gastón subió porque quiso, solicito protección y seguridad para que la familia Torres no me moleste, dice este escrito. Yo les voy a contar, te voy a contar, Mariana, y a todos los compañeros del panel, lo que pasó con esta chica. Esta chica llama la atención cómo cambió en 72 horas el nivel de vida. Y se van a sorprender en los próximos días con las fotografías que van a aparecer esta chica en un viaje a un destino de invierno cuando ni su papá ni su mamá pueden bancarle la vida. O sea, estamos hablando que la testigo que supuestamente iba a complicar elegante y terminó favoreciéndola, ¿está en el Caribe, por ejemplo? No, 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 de invierno. No, en la niña, en la niña, en la noche. En la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche. El tema es que llama muchísimo la atención por qué cambió su postura. Esta chica no pudo ser notificada todavía por la fiscalía, lo charlábamos recién, Martín había hablado con el fiscal. No, la que se tiene que presentar. Se tiene que presentar mañana, no la encuentran por ningún lado. Ya la llamaron, lograron hablar con la madre de esta chica, le dijeron, ¿le puede avisar a su hija que mañana se tiene que presentar? Claro, porque tiene valor, si no, este escrito, manuscrito, digamos, se va a incorporar al expediente, pero igual, si no se presenta mañana, a los únicos que complican es a la defensa de elegantes, porque esta no es una prueba, como se llama, de cargo, es una prueba que sirve para elegantes. Si no se presenta, la fiscalía va a decir, bueno, que no se presenta. No la tienen que ir a buscar, digamos, no tienen la obligación de presentarse. No, porque no es un testigo que la fiscalía dice, necesitamos para que avance la causa. Es un testigo que aporta a la defensa. Con este documento o este escrito, no, digamos, me parece que necesita pregunta y respuesta, no la fiscalía. Acá la clave está en por qué cambió su testimonio. Y me parece que tenemos que esperar, no puedo revelar todas las cartas que tengo, porque prometí, prometí no revelar información en off. Y me parece que hace también a la ética nuestra. Pero sí es raro todo lo que pasa con la mafilia. Y por eso va a ser interesante preguntarle a Maxi cuando venga, porque me parece que está empezando a correr la plata. Sí, pero... Me parece que está empezando a correr la plata. ¿Vos decís que cambió la declaración? Hay paro de subte. ¿Qué había dicho antes? No, en realidad se iba a presentar como un testigo, presentado por el particular damnificado, se pelea aparentemente con el hijo de Gastón Torres y termina declarando esto, o por lo menos escribiendo esto. Ahora la pregunta es, ¿ella escribió este documento? A ver, ¿lo podemos leer un poco? Para saber, vos, Elvita, que tenés tanta experiencia leyendo declaraciones y cosas, ¿te darías cuenta? Sí. Si está escrito por alguien que no tiene ningún tipo de contacto con lo legal, digamos, que no tiene idea de qué sería favorecerlo o no. Primero pregunto, ¿a qué se dedica la chica? Cuida a chicos. ¿Cómo? Cuida a chicos. No tengo la edad... Niñera. Es niñera. Sí. En realidad está desempleada. Cuida a chicos informalmente. No tengo la edad de... No sé si le tiene María o no. Pero uno veinte años. Veintipico. Perfecto. Y de mayor de edad. Me sé, sí, pero veintipico de años, perfecto. A ver, dice, me presento... Hoy, en el día de la fecha, 14 de julio, realizar una declaración espontánea, ya que soy la única testigo fuera de la familia Torres que presenció el supuesto secuestro, entre comillas. No, ya, mirá, ya te digo. La palabra espontánea. La declaración espontánea, espontánea es una palabra tan nuestra. Me encanta. Y el supuesto, el supuesto, o sea, ya te diría que... ¿Se está dictado eso? ¿Pero que esté asegurado jurídicamente significa que no es de ella? No, 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 no. A ver, es interesante porque está de puño y letra, ¿no? Pero me parece que a lo que hace... Pero doctora, es siempre así, digamos, el particular damnificado... No debería ser, por eso es importante... Debe tener su... Lenguaje jurídico. ...profesional. Claro, y le ayudó a adaptar. Lo interesante de una declaración es la inmediatez. Pero como lo ves manuscrito, sí, qué sé yo, es como raro. Lo importante de una declaración es la inmediatez con la fiscalía, con la defensa. De hecho, justamente, te iba a decir...